Hoy es lunes 8 de abril 11 de la mañana, Ciudad de México al sur y estamos a punto de ver los efectos del eclipse total de sol, se debe de oscurecer, al menos 3 o 4 minutos, vamos a ver que sucede, está el sol durísimo, no hay ni una sola nube, y así es como se ve el día de hoy la ciudad. Como ven todo, están allá los cerros de Tláhuac. Aquí atrás del árbol se ve el otro cerro de Tláhuac, y ahorita los voy a enfocar lo que es el cerro de Iztapalapa, atrás de esa antena se ve el cerro de Iztapalapa. Estoy aquí ajustando, es la primera vez que grabo con el tripié. Vamos a ver cómo voy a mover un tantito el tripié. Casi se alcanza a ver el ajusco, aquí, ahí está atrás el ajusco, lleno de smog, se alcanza a ver. Ok, eclipse, mejor al señor que... Se pone a barrer la calle, ¿no? Increíble, siempre lo ando buscando, y ahora que hay eclipse, que no hay nadie, casi gente en las calles, cuando anda barriendo. Poca gente en la calle, poca gente. No se animan, les da miedo. Hay muchas creencias sobre lo que es el eclipse. Este es el primer clip, continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!